Orense tiene 16.521 parados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero las empresas continúan con serias dificultades para cubrir determinados puestos para los que no hay relevo. Algunos sectores, como el agroalimentario o la hostelería, no encuentran empleados en los picos de demanda y otros, como la automoción, la construcción o el metal, sufren una incapacidad crónica para renovar sus plantillas. Dentro de la industria, el sector del automóvil y toda su industria auxiliar, así como las empresas relacionadas con el metal, demandan decenas de empleos. Estos dos grupos, junto al eólico y la construcción, concentran más del 30% de las demandas que reciben algunas empresas de trabajo temporal. En este último apartado se incluyen los oficios de fontanero, electricista o pintor. En cuanto al resto de la demanda, buena parte de ella está relacionada con el empleo asociado a campañas agroalimentarias. Aquí entran desde peones agrícolas y personal para realizar desbroces a otros perfiles más cualificados, como enólogos o técnicos especialistas. Otro sector con picos y valles de demanda es la hostelería, incapaz de cubrir sus necesidades en periodos de vacación por la falta coyuntural de camareros o cocineros. En cuanto a los puestos de difícil cobertura en la provincia, hay ocupaciones específicas dentro de la industria agroalimentaria, como los sexadores de pollos, matarifes, carniceros o cortadores de jamón, que no son muy demandadas pero que resulta muy complicado cubrir una vacante porque no hay profesionales con experiencia. De un tiempo a esta parte, la cuestión laboral presenta una gran paradoja. Las cifras de paro son importantes y las empresas no consiguen trabajadores para incorporar. La construcción, la automoción y el metal son los sectores con más demanda laboral, a los que nadie o muy pocos quieren incorporarse. Podríamos pensar que en alguno de esos oficios existe una gran penosidad física, lo que espantaría a los eventuales candidatos. Pero es que también en otros oficios ocurre lo mismo. Urge incorporar informáticos ya que las profesiones vinculadas a esta actividad tienen un importante déficit. Sumemos a ello que hacen falta médicos, personal de enfermería o auxiliares de clínica, profesionales del sector comercio y un largo etc. Supongo que será complejo encontrar la causa de esta situación, pero podemos anotar, entre otras, un sistema educativo que no engancha con la necesidad de las empresas y luego, sobre todo, una muy mejorable gana de trabajar. Al menos bajo los requisitos que hoy imponen las empresas.